Adelaida, ¿quién juega por usted? El papacito de Teresito Dios mío Ah, ese muchacho está incapacitado ¿Sabe qué Ana? Se lo vamos a llamar porque usted es malo Bueno, veamos la casilla que le corresponde Pero si tiene que llamarlo Anita, grítele, llámelo ahorita Grítele Anita, porque por aquí anda cerca de usted Yo no sé por qué lo llama Anita, pero bueno Papacito, salud No, Teresito, dígale Que si no, no va a entender Sí, Teresito Teresito, papacito Bueno, veamos si hace caso y veamos cuál es la casilla que le corresponde Anita Mucha atención Casilla número treinta Vamos a jugar Grítele Anita, grítele Esperamos a que venga ¿Qué? Mira, yo creo que se ha acabado un cafecito a esta hora Porque yo vine a Camerino y no lo vi Ah, vaya Y con ustedes Teresito Abusador Eso, como baila el perrito Teresito Eso, eso, eso Ay, no me voy a tanto voto en mojar Eso, 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 a correr Teresito, a correr, a correr, a correr Que si, a treinta, 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 vamos No, no, Teresito, Teresito, no Teresito está aquí Regrade, regresa Reggeipsa, aquí, mira Teresito Ahí está, ahí, ahí Sí, ahí, yo creo Eso Eso No, Teresito Ay, no, Teresito Aquí, aquí, Terecito Ahí, aquí Y ella saca a la tele Ahí está Aquí, ya Teresito, ya Ya Teresito Ay no, Teresito Teresito Mira Teresito como que va a jugar con el bebé ¿Y a dónde se fue? Yo no sé, como que es la primera vez que lo ponemos aquí Anita solo vino y ya Corrió y ya se fue, mire Ahí viene, ve, aquí Teresito De eso allá, mire Aquí ya Eso, Castilla 30 Esta es la dinámica de Arma la torre Vamos a jugar Ay no, Anita Veamos el premio que a ustedes se puede ganar El premio es un procesador de alimentos Cruza los dedos Esperamos que Teresito se desempeñe bien Como usted espera Cada vez es más difícil seguir a Teresito Está difícil Vamos a ver Oye, déle pechito Te voy a explicar, Teresito Tú tienes que tomar Y esa pañoleta, Teresito Ay, te la regaló tu amorcito Está bonita Pero siento que huele raro, Teresito Sí, bueno, sí Es un poquito eso Pero bueno Teresito, ven para que No, Teresito Esa mesa no es para guardarte un paliacate Ok Ahí lo vas a dejar Muy bien, bueno Te entrego la paleta Tú tienes que colocar la paleta No, 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 Teresito No Tomas la raqueta Colocas una lata Te la llevas a la mesa Y tienes que armar una torre Por eso se llama Arma la torre Haces la primer fila con cuatro latas La segunda con tres La tercera con dos Y la última Y tu tiempo comienza Ahora, Teresito Vámonos Qué agilidad Contrata hoy Cable Color Y recibe un mes gratis Además, participas en el sorteo de laptops y tablets Regresa a clases a la velocidad de la luz con Cable Color No es necesario que te culcuches tanto, Teresito Puedes caminar Que corre más rápido ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? Teresito, eso Así no corras Te vas a lastimar la espalda O el asiático Parate recto El asiático Eso Muy bien Pero más rápido, Teresito Más rápido Porque el tiempo corre Más rápido, más rápido Eso es 35 segundos Son 60, Teresito Qué buena panza Es un minuto nada más, Teresito Rápido Rápido, Teresito Qué buena panza 45 segundos Te quedan 15 Vamos Ánimo, vamos Rápido, Tereso 10 segundos No lo va a lograr Le faltan 3 latas Vamos, ánimo 5 4 3 2 2 1 1 2 Está haciendo trampa Está haciendo trampa Y nadie le va a decir nada A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Va a hacer magia ¿Vas a hacer magia, Teresito? Ahí está Lo acepto Está bien Me faltó una Ahora lo ves Fíjense, amigos Fíjense, amigos televidentes Ok En mi paliacate Ok, momento, momento Miren, observen Aquí Aquí le falta una lata Ok Falta una lata Nos podemos dar cuenta Ok, ahora Prepárense Muy bien Ahora vean esta servilleta Voy a hacer Que aparezca La última lata Ok Muy bien Y ahora Procedemos Uy, chica No se vio Wow Magazo El aplauso para Teresito Muy bien ¿Aplauso por qué? Porque hizo que apareciera ahí un volado Es un tramposo Tereso No, hombre Vamos a ver Muchas felicidades Y les recordamos Que pueden contratar hoy Cable Color Y recibir un mes gratis Además Participan en el sorteo de laptops y tablets Regresemos a clases A la velocidad de la luz Con Cable Color Mi querida Aquí terminó ¡Pero ganó Anita! Vamos a corte Ya regresamos con Madre Llévatelo La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota Llévatelo Ven, ven a ganar La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota Gracias por ver el video.